No sabes cuánto te deseo, te has vuelto en mi necesidad. Tener que aquí es lo que quiero, mi amor por ti es de verdad. Besar en tus labios es mi sueño, y sé que algún día tú me vas a amar igual que yo. Yo tengo tanto que entregarte, tan solo en un instante haría tan feliz tu corazón, tu corazón. Ay amor y cuánto te amo, ya quiero besar en tus labios, ya quiero tocar en tus pies. Ay amor, estoy perdido amor, y siento tanto miedo, que sea solo un sueño guapiro. Amor mío, te necesito. Besar en tus labios es mi sueño, y sé que algún día tú me vas a amar igual que yo. Yo tengo tanto que entregarte, y sé que en un instante haría tan feliz tu corazón, tu corazón. Besar en tus labios es mi sueño, y sé que algún día tú me vas a amar igual que yo. Ay amor, y cuánto te amo, ya quiero besar en tus labios, ya quiero tocar en tus labios. Besar en tus labios es mi sueños, y sé que algún día tú me vas a amar igual que yo. Y sé que algún día tú me vas a amar igual que yo. Y sé que algún día tú me vas a amar igual que yo. Y tengo tanto miedo que sea solo un sueño guapiro. Amor mío, te necesito. ¡Gracias por ver el video!